¡Hay ganadas retales aquí! ¡Aquí se ha lanzado! ¡Aquí se ha lanzado a la área! ¡Vigilen los pies! ¡Me casa neutralizada! ¡Aquí se ha lanzado a la nave! ¡Demastamos la red enemiga! ¡Localicemos sus puestos de enlace y descarguemos su información antes de que los ejemplos puedan! ¡Me dieron! ¡Viene nuestro ataque en el puesto de sila activo! ¡Por aquí! ¡En subimiento! ¡No te disparas! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Aquí se ha lanzado a la pistola! ¡A la zona segura ahora! ¡Aquí se ha lanzado enemigo! ¡El enemigo no se puede correr! ¡Mateamos esto! ¡El compañero volvió a la batalla! ¡Buen trabajo! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡Amenaza neutralizada! ¡Suscríbete! ¡Going! ¡Entendieron! ¡Prente tirador enemigo! ¡Aquí! ¡Kancela esto! ¡Kancela al enemigo! Su compañero volvió a la batalla Atención 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 Atención